Las rutas quedaron listas al igual que los pilotos. El 21 de junio en Valle Alto, 42 kilómetros de rudo terreno y un enlace de 8 kilómetros, serán los que tendrán que sortear los bravos pilotos en cada vuelta de la tercera fecha del Campeonato Nacional de Enduro 2014. Bueno, como dijo Richard, en Valle Alto no creo que haya mucho público, de hecho los familiares, amigos sí, pero en Huanchaco sí, definitivamente la cosa va a ser picante, la partida va a ser mismo quadcross, como la modalidad que ustedes conocen. La cuarta fecha se disputará el día siguiente en Huanchaco, en un trazado que será demarcado y encitado la próxima semana. Aquí la partida será tipo motocross. Se vienen pilotos bastante fuertes con los que vengo peleando este campeonato y bueno, vamos a dar lo mejor de nosotros para poder dejar el nombre Trujillo en alto y hacer que se respete la casa. Por dos días tendremos a las máximas figuras del motociclismo peruano, sin duda que la carta fuerte es Quique Humbert. Un compromiso, un poco de presión también, porque al estar del local, pues obviamente todo el mundo espera y nos preparamos para tratar de ganar, pero...